No tengo tiempo para esta mierda Vale, divide y vencerás Case izquierda, Seth conmigo Como siempre, yo solo Case, sé que puedes oírme Troy ha tomado su decisión Pero tú puedes tomar la tuya Tienes un don No dejes que muera aquí, en el barro Nada puede cambiar cómo termina esto No la escuches, Case ¿Por qué le estoy viendo? No quiero caer en... Ahora, abrirlo ¡Verdad! Oh fuck Nada puede cambiar Como termina esto No la escuches Vale Hey Ah 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 Hi Hi No nos dejamos de toparnos, ¿verdad, Case? Supongo que el doctor Josef os habló de este sitio Sabía que acabaría fallándonos Pero las circunstancias inusuales requieren aliados inusuales Seguro que ya lo sabes Te respeto, Case De verdad Te desvives por tu trabajo Tienes principios Aunque quizá ya no me creas Yo también Es cuestión de perspectiva Así que ahí pones el límite, Case En la naturaleza de un arma Que más da la forma, así protege tus valores ¿Y si matas a una persona con esa arma y gracias a eso salvas a otra? Venga, ya vale Deténme, mátame, Troy No vas a poder parar esto Sabes que odio que me digan lo que no puedo hacer Félix, prepárate Volvemos a la torre Con una invitada Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Jeterist Sainz Gluckschmid Todo el mundo es responsable de su fuerte Eso incluye a Harrow No sabemos dónde está el arma Tendremos suerte cuando Jane empiece a hablar Sí, habla Hablará Por las nuevas humanas Cuenta con ella Siempre hablan Estamos volviendo a casa Y siento una gran guillotina sobre nuestras cabezas Una que no sabemos cuándo caerá ¿Quién es esta persona que traemos con nosotros? Se niega a hablar Tiene esa sonrisa de yo sé algo que tú no sabes Antes me parecía graciosa, divertida Debería haber visto venir todo esto Ella iba cambiando, pero yo no Y lo peor es que no fui capaz de darme cuenta Lo que no consigo entender en absoluto es Su motivación Era una patriota Como sus padres Los dos estuvieron en la CIA Fueron su inspiración Ella creía en la misión Jamás los defraudaría Algo se me escapa Están perdiendo el tiempo Esa no va a decir nada Ten paciencia Tenemos un problema ¿Harrou sigue en plan duro? Qué sorpresa Tenía algo incrustado en el antebrazo Un dispositivo Félix cree que es un rastreador ¿Saben dónde estamos? Es muy probable Pues vámonos de aquí La llevamos a otro sitio No, no hay tiempo para trasladarnos Nos quedaremos aquí Si Pantheon la quiere Tendrán que luchar en nuestro territorio Hay que conseguir que cante antes de eso No parece muy dispuesta Déjamelo a mí Tengo algo que nos ayudará Solo debo prepararlo ¿Te parece bien, Marshall? ¿Verdad? Prepáralo El resto nos pondremos a fortificar este sitio Si tienes algo pendiente aquí Resuélvelo ahora Cuando empecemos con Harrow No habrá vuelta atrás Ojo Última misión ¿O qué? Usa el tablón cuando quieras llamar a Harrow Casi estamos Empezaremos pronto Sí Última misión Esto no es una ciencia exacta ¿Sobrevivirá? Seguro ¿De verdad es necesario todo esto? Me superáis Una contra cinco y medio Tú dame una excusa Basta de tonterías Dinos qué pretendes hacer con el arma biológica No tiene por qué empeorar No sería divertido así Jane Por favor Ya vale Tú no eres así No sabes si tendrás el valor de hacerlo Hemos tomado una decisión, Troy Yo me atengo a la mía ¿Y tú? Me gustaba como eras Veamos si sigue ahí dentro Jane ¿Estás ahí? ¿Qué es esto? Adler lo llama separación Relájale Que me relaje Yo Troy ¿Qué pasa? Cuéntame No Por favor, no Jane No quiero hacerlo No Ok Este es tu verdadero yo Aislado del resto Necesitamos tu ayuda, Jane Hay un arma biológica Y estás planeando algún tipo de ataque ¿Puedes contarme más? Puedo intentarlo Pero Yo jamás haría algo así ¿Dónde estás ahora? Estoy en casa Todo va a salir bien No Aquí pasó algo ¿En tu casa? ¿Qué ves? ¿Mami? ¿Papi? Jane Escúchame Tienes sangre Estoy bien Ha sido un accidente Solo eso Mamá necesita que te quedes en tu habitación ¿Por qué llevas un arma? Jane Métete debajo de la cama Y quédate ahí tanto como puedas, ¿vale? Es como si jugaras al escondite No quiero Jane Jane, por favor Métete debajo de la cama, ¿vale? Quédate ahí Te quiero Yo también Un recuerdo infantil ¿Tu madre corría peligro? Sí ¿Por qué crees que estás recordando esto ahora? Siempre pienso en esto, Troy Me convirtió en quien soy O era O seré Ya no lo sé ¿Qué pasa con la raíz? ¿Significa algo ese nombre para ti? Puede Algo relacionado con mi espejo ¿Tu espejo? Sí Alguien que lo sabe Alguien que lo sabe Está dentro Ni se te ocurra No hace falta que les cuentes nada Necesito saber Cierra La puta ¡Jane! ¿Estás bien? Estoy en otro sitio Tengo que arreglar el espejo Volver a juntar las piezas Busca y encuentra un fragmento Resuelve los enigmas con tiento Tres números debes distinguir Y en el orden visto escribir Escritorio Scout Y esta del T Cuando era pequeña A mi madre le encantaba organizar búsquedas del tesoro ¿Dónde estás ahora? Estoy Estoy en Borcuta Borcuta Estuviste allí hace poco Es donde ampliaste el arma teológica ¿Dónde fue a parar después? No me acuerdo Estoy en Borcuta ¿Dónde estás en Borcuta? No es como si No hay Rúd계as No te da No te da ¿Dónde está No te da Es que Esto no No te llaman De este 1, 2, 3, 4 O sea, el té es 8 Me cuesta imaginarte tomando el té Era un juego, Troy Aunque no duró mucho Hay gente que se encierra en sí misma Tras una tragedia Yo hice lo contrario Cuéntalos todos y empezarás Trofeos menos insignias y ganarás 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale Por eso me encantó tenerte a mi lado todos estos años Yo también lo añoro, Troy Una entrada por ti Trabajar duro, querer más, la nota más alta has de buscar Un 9 Tus padres te metieron presión Lo sé No era algo malo No era algo malo Mano dura, pero contacto De pequeño somos impresionables Tenía 9 años cuando mi padre volvió a David Destrozado Destrozado Eso te marca Lo entiendo Primero Venga ya Trabajar duro, querer más La nota más alta has de buscar Nota trofeos invitados Notas trofeos invitados Un fragmento Quedan dos más Vamos avanzando Trabajar duro Trabajar duro ¿Tienes algo para mí? Estoy acercándome Aquí viene Jane Mi madre dijo que me quedara bajo la cama Pero no lo hice Hostia Jane Celo Sálvate Cueste lo que cueste Quédate aquí No ¿Qué pasa? Mírame Quédate aquí No hagas ruido Vendré a buscarte ¿Vale? Sí Pero Sé valiente Sé valiente Nunca me habías contado cómo murieron No necesitabas saberlo, Troy Vuelvo a estar en otra parte No 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 No